antes de un caballero y quiera preguntar porque así es para mi primero las damas, en su casa usted pone sus reglas, en mi casa pongo yo, y nosotros aquí estamos acostumbrados así no le voy a discutir con usted en las damas primero se acabó y así tengo 6 años aquí y usted no me va a decir que carajo tengo que hacer cállese carajo cuando se cae en su herida